En solidaridad con el Giloca ya le toca al Comité del Partido Socialista de Teruel aprobó la semana pasada y por unanimidad una resolución en defensa de la comarca del Giloca. La reunión de los socialistas turolenses se celebró en Utrillas el pasado sábado. El encargado de defender esta resolución fue el concejal y consejero comarcal Calamo Chino, Manuel Rando. De acuerdo a los datos recabados por el Partido Socialista, esta comarca tiene una tasa de desempleo del 27% y en seis años el paro ha ascendido de 370 registrados en 2007 a 845 en 2013. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, 808 trabajadores han salido fuera del Giloca para buscar trabajo. A eso hay que añadirle la población envejecida de esta zona. Por eso el Comité Socialista turolense resolvió apoyar al Movimiento Ciudadano por el Futuro de la Comarca, demandar inversiones del FITE y de los presupuestos regionales para instalar proyectos y mostrar un firme compromiso con el Giloca.